¿Qué pasa con la guía friki? Hola compañeros, bienvenidos a Jason Friki, soy Fran Y yo soy Andrea Y estamos hoy con otro nuevo episodio de The Las Cofas Yo, de vuelta con Eli Y un bebé Dos mujeres y medio Y ves a ver, se iba a decir, pero vale Bueno chicos, vamos allá Ahí tenemos al pequeño Jesse Seguramente Jesse Jr Ahora que vamos a explorar Te ligo el pelo cortadito Muy corto Veamos en qué acaba la historia Sube un poco más el brumen Ahí está Tenemos nuestra casa en la granja al final Nuestra casita De granja Mírate ¿Entiendes lo que es un espejo? Con mí no entiendes El baño está hecho un asco Pero No te creas Está bastante bien En comparación Como podríamos ver otras cosas ¿Qué es esto? Ah, se dedicó a pintar Ha pasado tiempo, eh Ha conseguido pinturas de verdad No solo lápices Nice Oje, tallitos, la fo... Sí Soy en pulpa No entiendo nada de lo que me dice Pero soy en pulpa Nice Ignora la kitchen Vete por el otro lado Ahí puedes salir Una sala de juegos Más grande la casita, eh What the fuck is you... Say hi to your auntie Talia Hi auntie Talia Ah, vale Me iba a quedar por un segundo En plan de What? A ver, se te ha preguntado Ha encontrado juguetitos y cosas, eh Sí, sí, sí Eso también No Oh, incienso. Ah, es el baño de invitados. Otro espejo. Otro espejo. Mírate. Recórdete. No entiendo por qué manía de siempre los niños tirarte el pelo. Y pegarte. Es amor. Es amor, sí. Sí, sí. Cuando no pueden expresarse mediante palabras. Es igual que la gente que es sordo en moda. Cuando les da un ataque o tal. Que se ponen todos rabiosos y te ponen a pegar. Es porque es una forma de expresar. El hacer del amor. Vale, antes de poner música, que voy a tocar la disco de fondo. Veamos qué es esto. Mi querida Dina, gracias por la carta y la fotografía. Qué grande está Jessi Jr. Jessi Jr. Tiene la sonrisa de Jessi. Como salga a su padre. En fin, buena suerte. Estoy deseando visitar. La falda me está dando la otra barra, pero voy mejorando. Aún así, el médico dice que necesita unas semanas más de reposo. Iré en cuanto pueda. Aprecio las dulces palabras que me dedicas en tu carta. Voy a decir algo que creo que es obvio. Jessi nunca te culparía por lo que pasó y nosotros tampoco. Te creamos. Formas parte de nuestra familia. A los padres de Jessi Jr. Sí. Cuídate. Si cambiáis de opinión alguna vez, él y JJ y tú siempre tenéis un hogar en Jackson. Amor, Robin. Ok. Me gusta mucho el nombre de Robin. A ver, ¿qué tenemos de música aquí? Pincha, niño. Una música. Quiero tener uno, Dios mío. Por favor, copyright y no me saltes ahora. De los antiguos, ¿eh? Sí, 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 sí. Me encanta esta canción. Mi mamá es muy, por favor. Estoy con ti. Mi barra está muy baja. ¡Oh! ¡Los! Para que vuelvas, Ellie. ¡Oh! 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 La cara del niño. Sí, los platos. ¿Puedes traerlo de vuelta? Sí, por supuesto. Espera, espera, espera. ¿Quién es Ollie? No tengo idea. ¿Caballo? ¿Vas a traer unos caballos dentro? ¿Un perro? ¿Dónde está? ¿Y el perro no puede traer? Estoy seguro que está en el trácter. ¿Gato? Hey Ollie. Quien quiera que seas. ¿Quieres la presión? Oh, las vistas. Damn, las vistas. Oye, está muy bien, ¿eh? Sí. Yo sería feliz cuando hago algo así, ¿eh? Solo falta la fibra óptica. Sí. Sinceramente. Sí, sí. El tractor está ahí. Ya, ya, pero si vienes a la casa simplemente. Damn, las vistas. Esto me recuerda simplemente, pienso que nada. ¿Ves? Estados Unidos tiene sitios bonitos a los que visitar. No, vete al tractor. Ya, coño, pero al tractor no tenemos que ir. Están viendo alrededores. Tienes prisa por ir a donde quieres ir. No, pensaba que no lo veías. Sí, sí, sí. Espera, ¿no? Ya que estás, vete y dile hola a las ovejas. Hello, ovejas. Ovejitas. Hi. Hey, guys. Say hey to the sheep, JJ. Meh. Solo tenemos ovejas. De momento. Y todo este pedazo de terreno podríamos tener un caballo. Hay muchas cosas. Podríamos tener un caballo. Seguramente tenemos caballo. Hey, Ollie. ¿Qué eres? Ollie? En serio. Disappointment. Disappointment. Una maquita. Ay. Quiero eso, Fran. Quiero que estemos hoy en la guitarra. Y nuestras manos son bajas. Y no vas a pelear a las pared. Andas siempre no vas a pelear. Es Alobante. Todo lo que hace. Todo lo que hace. Tienes que lo hagan. Hago muchas historias para te contarles. Cuando estás más viejo. Mucho más viejo. No sé ni dónde comenzar. ¿En serio? ¿Esto se está del tal porque tú no lo estás quitando? Ah, sí, porque no lo estás quitando. Yo te quería saber qué interacciones tiene, ¿vale? Es lo típico. Habrá gente que le ha dicho, venga, círculo, venga, vámonos, vámonos, ya está. Ahí está, ahora creo que sí. ¿Qué hay por ahí? Sí. Ah, mira nuestras cositas. Y tiene gallina, creo que es una gallina. A los huevos, posiblemente. Ah, está bien. Poquito a poco. Qué casera eres. Ajá. Mira. Ah, podemos hacerlo. Podríamos tener conejitos. ¿Cuál? Pechuga. Squash. Squash, no sé qué es. Es para el calabacín. Es para el calabacín. Ah. Does he need his jacket? No, he's fine. Gallina. Es gallina, bueno. Podrían tener todo ese terreno y los tienen en un corralito. Es que ahora ponen huevos o algo, el solterán de vez en cuando, lo típico. ¿Qué coño? Pero dejen la puerta abierta. No me jodas. No, pero tendrán encerradas por si acaso. Ah, no está abierta. Lo que pasa es que decidieron no programarlas caminando. Dicen, así quietitas estás mejor. No, pero puede ser que estén encerradas por lo típico. No, está abierto. Ya, pero escuche primero, coño. Te diste que puede que estén encerradas por si hay zorros o lo que sea por la zona. Las tienen ahí para que no se las coman. Eso es por la noche. Ya, pero es que mira la hora que... Durante el día estás tú con un chuchuchuch. Sí, pero puede ser que esté en la noche. Tomatitos. Sí. Ah, no es. Y me deja. Ah, baby. Baby. So cute. So cute. Me gusta el poncho. Me gusta el poncho. Hololome, sheep. Sheep. We need a dogs. Yes. Wow. It's a lot of sheep. But... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es Eugenia? ¡Suscríbete! 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 ¡No, Ellie! ¡No! ¡No podemos comernos a Eugenia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No entrar directamente? ¡Hola, bebé! No, we... ¿Qué? No, no, no. No, no. Es... ¿Dónde estoy? Ok, ok, ok. Ok, ok. Hey. Oh, man. Está bien. No he tenido... ...un gran emocionado en un tiempo. No. Es más caballitos. Es como cuando teníamos uno. Pero no es Sunshine. Mira. Era Simmer. Sunshine Simmer. Te ha metido un tiro al conejo que está atrapado. Eso parece una cosa rara. En mi sentido. Ok. Normalmente es mejor... O sea, no estoy... A ver, lo he dicho. No estoy a favor de eso, pero normalmente no le parten el cuello para que no queden rastros de... Sí, claro, no tienes que sacar una bala. A mí, la verdad, los conejos siempre me han parecido un desperdicio. Hay muy poca carne para lo que es. Es como... ¿Quieres algo? Coge algo más contundente. Un caballo suelto. Ese no es el nuestro, ¿no? El nuestro era marrón. Ese es negro. Ese no es el que estaba en el cobertizo. Puede ser otro. O puede ser que haya llegado alguien. Tenemos invitados. Tenemos conejos para cenar. Cono. Ahí ha llegado. Tommy, eres tú. Vamos a ver si tiene una zona de Jackson. ¿Quién eres con él? ¿Quién eres con él? La rechad está en el cobertizo en el cobertizo. Tiene a Jackson en las patas. Te voy a decir, perdón. ¿Quién eres? Oh, Gina's pissed Tommy Oh, I got it, I got it Hey Se quedó cojo Sí No, por eso que le está a la hora del oper ¿La pierna? ¿Les hicieron algo en la pierna? No, it's just a big ball of muscle ¿No le dispararon unas flechas? Oh, sí, sí Y el ojo tiene como asapado No, no, no No, no Submit, Tommy No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Estás sentado en la camisa del camino? ¡Hey! ¡Yo le daré a pagar! ¡Tommy! ¡Eso es lo que dijiste cuando llegamos a Jackson! ¡Tommy! ¡Qué broma! ¿Puedes tomarme, por favor? ¡Sí! ¡Tengo que, tengo que, tengo que... ¡Hey! ¿Qué fue eso? ¡Nos! ¡Dios mío! ¡Tommy! ¡Suscríbete! ¡Me hizo un problema! ¡No me importa! ¡Eso es tu problema! ¡No me importa! En serio... Diré lo mismo que dije de Abby cuando ya ha pasado X cantidad de tiempo en un mundo post apocalíptico, ir a buscar venganza es estúpido. Te has vengado igualmente. O sea, aunque tengas matado a Abby, has matado prácticamente casi mitad de los lobos que hay vivos. O sea, de los que estaban en el grupo. Porque te mataste a todos menos a Abby. Que mataste a todos sus amigos y ella te perdonó. No te perdonó, pero... ¿Te dejó ir? Sí, pero no. Pero sabes que te digo, o sea... Esto es estúpido. Yo... Abby solamente te dice una cosa. No te quiero volver a ver. ¡Ya está! O sea... No sé, no tiene ese tipo de sentido. No tenía sentido cuando lo hizo Abby. No tiene sentido hacerlo a Abby. Pero vale, es lo que te digo. Vale. Ok, lo ha hecho Abby. Perfecto. Tuve las consecuencias. Y él murió. Él hizo lo mismo y mató a todos sus amigos a Abby. Y ya están las consecuencias. Abby dijo, stop. Se acabó. Básicamente. Te dejó vivir. Porque perfectamente había podido matar a Dina y podido matar a Ellie sin ningún problema. Pero decidió parar. Y así... No sé. Dios lo siento. Eso sí que... Si va en busca de ella... Va a ser un despropósito de ella al juego, sinceramente. Porque es algo que estaría yo muy en contra de ello. Dale para atrás. A ver. ¿Nada para atrás? No puedo más. Ok. Ha vuelto a pasar. Me he librado de las imágenes bastante rápido, pero me ha dolido la piel toda la mañana. Y ya no he intentado volver a dormir. Dina se ha quedado despierta conmigo. ¿Cuándo acabará esto? No sé cómo Dina es capaz de hablar con tanta calma de Jessy. Se lo cuento todo a JJ. Y creo que me vendría bien hablar de Joel para echarlo todo. Cuando lo dice así, los recuerdos parecen comida que me ha sentado mal. No quiero hablar de él. Tan solo me dolería. Y creo que una vez que empezara no podría parar. Supongo. Hoy me he llevado a JJ de paseo. No ha parado a reír ni un momento. Llevo casi todo el día sin pensar en Seattle. Espera, espera. Quiero ver las imágenes. No, si nada. Ok. Bueno. Hoy han venido los padres de Jessy. Al principio ha estado bien. Son buena gente. Luego empezaron a presionarnos para volver a Jackson. No pude soportarlo y me fui al bosque. No regresé hasta bien entrada la noche. Dina se quedó a esperarme. Se notaba que estaba enfadada, pero me cogió de la mano y me llevó a la cama. Me siento culpable. Ha vuelto a pasar. Iba atrás de un jabalí al que había arrinconado en una vieja gasolinera. Sangraba. Gritaba. Sonaba igual que él. Luego ya no pude quitarme las imágenes de la cabeza. Lo dejé ahí moribundo. Me duele la piel. ¿Cuándo llega el silencio? Se suponía que el tiempo. Acallaría el ansia. Acallaría el deseo. Lo extinguiría. Extinguir el deseo. No me libro de tus miradas. Sonrisas. La máscara cada vez pesa más. Se me desliza por la cara. Un paso para adelante y dos para atrás. Llevo un nudo corredizo al cuello. Cuanto más avanzo, más aprieta. Más me cuesta respirar. ¿Hay forma de cortar la soga? He esperado al amanecer, pero el sol lleno se durará. No veo la luz. No sé si ya estoy ciega. ¿Puedo dejarlo todo atrás? No. ¿Y no hay más? No. Su diario de viaje, básicamente. Una buena forma también, aparte de interiorizar tus problemas y demás, aparte de saber un poco más sobre ti mismo, que escribirlo en un diario. Frío, ¿eh? A por un vaso de agua. Eso es lo que pasa. No sé. No hay vaso de agua. No hay vaso de agua. Todavía es la ventana, que es lo que veo. Todavía tanto haces irnos realmente y tienes como una de esas horas la mañana. Dentro deунante hay dondeḥ… El problema es que Abby no vio morir a sus amigos. Esa es la diferencia. ... Hay tales equalлекces. ... Así que toca mucho. Vinezos de un café sonora ni niñas que llegan pasando atrás. Pienso, late el té no como un sal concreto. vamos a poner más con la guitarra es la única vez que me he sentido emocional en este juego porque te transmite pero me refiero el primer juego tenía un montón de momentos que eran plan de que te llegaban la guitarra es el único momento en este juego porque enlazas con Joel I know por fin vamos a ver la fiesta el primer puto trailer del juego y es el final del juego básicamente vamos a conocer el primer beso Eli aquí ya sabe ya sabe lo que pasó por el tatuaje me gusta como lo han utilizado como para marcar el paso del tiempo entre el plano y después completito me gustaría que me importara un poco más tu muerte pero no 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 ¿Qué pasó? Una gran lectura sobre mis patróes. No vayan aquí, no vayan ahí. ¿No vayan ahí? Ella, uh, dice algo, ¿eh? Hazlo una semana. ¡Eli! ¡Hey! ¿Qué te ha pasado tan largo? Bueno, estoy aquí, ¿no? ¿Dina? ¿Jesse? ¡No te olvides que estamos llegando a la tarde, así que... ¡Tenemos un descanso! ¡Sí, señor! ¡Eres un descanso! ¡Vamos! ¿Por qué no empezaste conmigo? Ok, tengo una pregunta muy serio para ti. ¿Cómo se siente? Como un... ¡Eres un descanso! ¡Oh! ¡Vale! ¡Eres un descanso! ¡Eres un descanso! Gracias. Creo que deberían estar terrorizados. Es una acta de familia. ¿Sí? Perdón. Perdón. ¿Recuerdas la próxima vez que hay niños aquí? Sí, como que estás estableciendo un gran ejemplo. Solo lo que esta ciudad necesita. Un saludo. ¿Qué te dijiste? ¡Eli! 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 ¡No! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de mí! ¡Eli! ¡Eli! Estos son los enfrentamientos que quería ver en el juego. ¿Qué pasa con ti? No tenía derecho. ¿Y tú? No necesito tu ayuda, Joel. Claro. ¿Ya está? ¿Se acabó el flashback? Coño. Se venía lo bueno. Vamos allá. La venganza. Parte 2. ¡Yay! Tiene sentido. Sinceramente. Yo habría quedado con este final aquí viejamente. Ya habría acabado por mirar bien la historia. No necesito saber más. ¡Hey! ¿Qué pasa ahora es Joel? ¡Hey! ¡Hey! En laya! En la cama. Todavía es la boca. Por fin de tiempo. El hijo está bien. Sigue un beso. Volviendo a la cama. Hablaremos de las primeras. Ya. No necesito. Tras. Rear. Se siente. No necesito. Sí. Ah, por eso te estás flaca Ah, la herida Tampoco le puedes dar un ultimátum No, pero... Es que no... Yo empiezo como Dina Sí, pero también entiendo a Ellie No puede ser la persona que quiere ser No planeo morir Sí, bueno, ni lo hicieron a Jessi O a Joel Hey, pará Hey, ven Tenemos una familia No tiene que ser más importante que eso No Creo que no me parece una solución de tal forma Psicólicamente hablando Aunque mates a Abby no vas a temer Lo sé, lo sé Pero... Es a ti El juego está determinado a que Ellie no tenga nada Lo pierdo todo Abby puede tener su venganza Ha perdido unos amigos, pero tiene a Lev Ellie lo va a perder absolutamente todo No le veo la... No le veo la... Que no tiene sentido A mí, sinceramente, esto no tiene sentido No le veo la balanza Veo mucho amor por Abby Y mucho desprecio por Ellie No le veo la balanza No... No le veo la balanza No le veo la balanza No le veo la balanza Y tú sigues buscando las lucianas No puedes vivir sin tener a un grupo gobernando sobre ti, por el amor de Dios Vale Chicos, vamos a hablar aquí Te vamos a poner flashback de Ellie del futuro No, perdón, ya sería presente Esto es el presente Sí, bueno, acabamos con Ellie y en el siguiente continuamos con Abby Que sinceramente ahora mismo me interesa mucho más la historia de Abby que la de Ellie No te voy a mentir Porque lo de Ellie es que, o sea, lo siento Yo soy una persona que una vez O sea, si pasa una vez es culpa mía Si pasa dos veces No, perdón, si pasa una vez no es culpa mía, si pasa dos veces es culpa mía Y en este caso me refiero a ese tío de Ellie Joder, mataron a una vez a él Conviste venganza Y tú estás a punto de morir Y perder a Adina de un camino y todo Lo que eso conllevaba Y vas a arriesgarte otra vez a hacer otro trayecto largo Para buscar una supuesta pista Yes De Abby Y en el supuesto que encuentras a Abby ¿Qué vas a hacer? ¿Matarla? Eso significa ¿Vas a recuperarlo? Dije que este juego O acaba Que todos mueren No O termina perdonando a Abby En cuyo caso Porque La moraleja La piensa es mala Pero en cuyo caso ¿De qué ha servido la puta historia? ¿Para qué nos hemos pegado 20 horas? ¿Cuántas horas? ¿20 horas? Más o menos Jugando 10 horas con Ellie 10 horas con Abby ¿Cuál es la conclusión? Si te calculas Que son básicamente 40 minutos por episodio Sí Son más o menos 10 horas por personaje 13 horas por personaje ¿Cuál es la conclusión? ¿Podrías haber No jugado al juego? No, coño A ver La historia es tan chula Después de todo Lo que pasa es que es eso Que simplemente es Se basa en algo tan básico Como es venganza Yo mato a este Y tú matas al otro Ya está No sabemos nada de Jackson todavía Sabemos muy poco De lo que es la comunidad Jackson O sea Se podría haber Hargado mucho más lore De los lobos O se podría haber Hargado mucho más cosas Pero bueno Podríamos haber tenido Tantas buenas historias En fin Lo vamos a dejar aquí Por ahora Si os ha gustado No lo dudéis Reventad ese botón De like Yo quiero ver más Y nos veremos En el siguiente ¿Ok? Gracias por ver Y ha sido todo Un placer Hasta la próxima Chao Un placer Un placer